Pero vamos a convocar para hablar de este tema a Héctor Milanesi, que es consejero titular del Corregio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Héctor Milanesi, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto escucharlo y que estén interesados en este importante problema y grave problema que estamos viviendo, no solo la población, sino también los farmacéuticos. Porque además de una competencia desleal, está el peligro de que la gente vaya a comprar sin un consejo médico, sin un consejo farmacéutico, que tome Igupirac como si fuera jugo de naranja. Sí, realmente vamos a dividir el tema en dos partes. Primer parte, esto es a nivel nacional lo que están con este tipo de decreto, pero no rige la Provincia de Buenos Aires porque tenemos nuestra propia ley. Eso es importante que el público y la población lo sepan. Ahora, tener medicamentos en la góndola en nuestra ley está prohibido. ¿Por qué? Porque todo medicamento tiene que salir de la mano del farmacéutico, en donde nosotros hacemos la dispensa y siempre agregamos un valor agregado a lo que le estamos entregando. Ahora, un medicamento en la góndola es muy peligroso por varias razones. La primera, que va a proliferar la automedicación. Segundo, que el paciente retira directamente el medicamento y no puede hacer ninguna consulta en sí. O sea, aunque tenga el prospecto, es muy difícil que el paciente sepa cómo es la toma, si es antes o después de las comidas, cuál es la posología, o sea, cuántos comprimidos o cápsulas tiene que tomar. Así que es grave. Ya esto ha pasado en otros países del mundo, principalmente en Inglaterra y en Europa, en donde por tener el paracetamol en la góndola, ha producido muchas intoxicaciones hepáticas y hasta muerte. O sea, que el medicamento no es inocuo y todos tienen contraindicaciones y advertencias. Y aparte tienen efectos muy nocivos en el tiempo prolongado. O sea, ser del ibupiraco, del paracetamol, una costumbre, afecta a hígado, afecta a riñón, digamos, tienen consecuencias a lo largo de los años, ¿no es cierto? Sí, sí, muy bien. O sea, tiene consecuencias a nivel renal, a nivel hepático y gastroenterológico. O sea, que puede producir una gastritis, un uso prolongado de un ibuprogeno. Puede producir una insuficiencia renal, ¿no es cierto? Sí, sí, justamente. Es lo grave, por eso es importante, que es lo que nos pasa a nosotros en la provincia. Por ejemplo, no estamos hablando de los farmashopping, las farmacias de nuestros barrios, por ejemplo, yo hace ya más de 40 años que tengo la farmacia en un barrio. Y entonces, yo ya conozco a los padres, a los hijos y a los nietos de esa gente. Entonces, sé si tiene que tomar un medicamento, si tiene una contraindicación, si hay que darle una advertencia. Y el vínculo que se produce es muy importante, porque tenemos el conocimiento, hacemos atención farmacéutica, y aparte conocemos a nuestros clientes pacientes, ¿no? A parte conoce, por ejemplo, a los hijos de un paciente mayor enfermo, que ya saben que va a venir tal día a buscar tal medicamento, porque se le acabó el stock, y usted ya le dijo, bueno, venite mañana que va a estar, viene, dice, me trajiste el medicamento. Digamos, hay una relación fluida entre paciente o familiar del paciente y el farmacéutico, ¿no? Sí, sí. Aparte, esto de poner medicamentos de venta libre, que realmente un medicamento de venta libre no es un medicamento de libre venta, hace que menosprecien la labor del farmacéutico. O sea, y eso de ponerlo en kioscos, supermercados, todo eso, eso es una locura. Nunca fuimos consultados en estas cosas, ni tampoco los médicos. Y aparte, otra gravedad, que muchos medicamentos que son de venta bajo receta los están pasando a venta libre. Llámese los prazoles, como los prazoles, pantoprazoles, los someprazoles, el paracetamol, ibuprofenos. Entonces, esto es grave, estamos muy preocupados por todo esto, es para intereses de poco esto. Entonces, bueno, la industria farmacéutica se está manejando, y el gobierno de una manera que a nosotros nos parece caótica. ¿Bien? ¿Y cuánto esto además, cuánto afecta además el negocio del farmacéutico, que vive de vender medicamentos, ¿no? ¿Cuánto afecta a los negocios? ¿Qué deterioro económico puede provocar? En general, nosotros, o sea, la rentabilidad de la farmacia se está dada principalmente por dos obras sociales que son tan importantes en la provincia de Buenos Aires, que son el PAMI y el IOMA, ¿bien? Y después con algunas ventas cash. Y después, bueno, otras, lo que serían otras obras sociales, prepagas, etc. O prepagas, claro, claro. Justamente. Pero, ¿qué pasa? Ese margen, ese margen es muy importante que nos deja, pero es ínfimo a comparación de las ventas que se producen por obras sociales, prepagas, etc. Siempre dependiendo de la zona o el lugar. O sea, ¿que nos va a influir? Sí, nos va a influir. Seguro que nos va a influir. No nos va a beneficiar para nada. Pero lo que más nos preocupa es la salud de la población. La salud pública, la salud pública, claro. Justamente. Ahora, ya que lo tengo, lo consulto, ¿sigue aumentando el precio de los medicamentos? ¿Que se ha triplicado? ¿Cómo ha sido el 2024 para los medicamentos? Realmente, en el 2023, luego del ASPASO, fue realmente un caos con respecto al aumento del medicamento, que han aumentado hasta un 260, 280%, y siempre por encima de lo que es el IPS. A partir de este año, bien, a partir de este año, el máximo aumento fue más o menos del 8.8% más o menos en abril, y después hace 90 días cuatro puntos aumentaron y 3.5% el mes pasado. Quiere decir que están en tal caso por encima del valor de lo que fue la inflación, ¿no? El IPS. Y el interanual estamos, por ejemplo, el IPS en el 193 y el medicamento, bien, con estas bajas que se estuvieron produciendo en el 173% más o menos. O sea que ahora, ¿los jubilados siguen perdiendo beneficios de PAMI? Eso es un tema que también nos preocupa muchísimo, dado que han sacado un montón de moléculas de cobertura 100% de PAMI, ya nombré algunas, y ahora el pobre adulto mayor las tiene que abonar de su bolsillo con un descuento que es, en tal caso, ya no tiene el 100%, en algunos casos ya no tiene cobertura, y en otros casos tiene un 40%. Eso nos preocupa mucho porque lo vemos a diario en el mostrador en donde el adulto mayor envía al hijo o envía a algún familiar y bueno, y son los que lo ayudan a sustentarse. Y también vemos que muchos... Que no tiene ayuda y que dejó de tomar medicación. También, también vemos eso, muchos que lo dejaron de tomar porque no tienen ayuda y otros que están quemando sus ahorros de toda la vida para poder llegar al medicamento, a la necesidad del medicamento. Lo que vemos también es que pobre gente con este poder adquisitivo que tiene se están restringiendo también mucho, mucho de lo que es la alimentación. Eso lo vemos, nos lo estamos y es a diario. Claro, con pérdida de peso, con pérdida de masa muscular, con pérdida de un montón de cosas, ¿no? Lo vemos a diario principalmente en nuestras farmacias de barrio donde conocemos a la gente, conocemos también, tenemos comercios cercanos y le preguntamos la baja que ha habido en las carnicerías, en las almacenes, que fraccionan las cosas porque la gente no puede llevar de entero, así que lo estamos viendo. Esto también nos preocupa mucho y los chicos también nos preocupan mucho, tenemos colegios también estatales que, bueno, que no les está llegando bien el desayuno, o sea, es un tema grave en general del país y, bueno, y los medicamentos como es un bien social y es algo indispensable, uno es que los toma porque tiene ganas, sino porque es la necesidad por estar enfermo, vemos que muchas veces nos piden que hagamos una sustitución por una tira, que, por favor, fiemos, así que volvemos mucho a la libreta también. Bueno, Héctor Milanesi, consejero titular del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, muchas gracias, buen fin de semana. Gracias a usted por preocuparse por este tema, buen fin de semana. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.